Lo nuevo de Wixter, la voz, le dicen la macarena, la macarena, 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 macarena Macarena Y es amarte, amarte por siempre Y es amarte, aunque la distancia de ti me separaré Amarte por siempre, por siempre amarte Amarte por siempre, amarte por siempre Amarte, Amarte, amarte Amarte, 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 amarte No te preocupes que aquí estoy yo, Luis V. 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 Y yo bailando al Macarena, eh Macarena Y yo bailando al Macarena, eh Macarena Cuando suena esa canción, la que pone el Treme Te recuerdo, te pienso y te extraño Y borracho, y me sale ya suena M Cuando suena esa canción, la que pone el Treme Te recuerdo, te pienso y te extraño Y borracho, la toda la cueva Y Yander Prodícez Y yo bailando al Macarena, eh Macarena La fría, la fría, la música buena Y yo bailando al Macarena, eh Eh Macarena Que tal un parque, el sol, mar y arena Una fría, la música buena Tú y yo bailando al Macarena, eh Macarena Eh Macarena Ya son las 6 AM, viene a complacerme